Oigan, hablando del pasado, ¿se acuerdan de Flavio César? A ver, descontrol en el chat, todos los chaborrocos, tú seguramente tú sí, Jesús, eres un chaborroco, ¿te acuerdas de Flavio César? Como no, agujetas de color de rosa, no me preguntes cuál cantaba porque ahí sí te la digo, pero de agujetas sí me acuerdo. Sí, y luego también hizo una novela de protagonista, la de confidente de secundaria. Es que era el tiempo en que se usaban a hacer telenovelas como de los cincuentas. Ándale. Temas de los cincuentas atraídos. Era una, era una. A los noventas. Con radio, ¿no? Y todo, estaba bien padre, estaba padre la novela. Bueno, pues resulta que Flavio César se retiró hace muchos años porque se convirtió en el cristianismo. Ok. Y pues ustedes saben que en el cristianismo como que hay diferentes tipos de pastores, ¿no? Hay los pastores medio barco y hay los pastores muy estrictos. De no haces esto, pero esto está prohibido, pero no, ni se te ocurra. Y tú te acuerdas que él era un sex symbol. Sí, se encueraba, se quitaba, bueno, no se encueraba, se quitaba la camisa, la menor provocación. Yo digo que los cuadros de él son los cuadritos más famosos de los noventas, ¿no? Del cuerpo. Es como, yo digo que es como la versión masculina de Vivi Gaitán de aquellos años. Ándale. Que ya ves que Vivi Gaitán era el sexy símbolo por excelencia y entonces en masculino estaba Flavio César. Pues sí. Ahorita te cuento algo de Vivi Gaitán. Ahí voy con Flavio César. Dice Alejandra Leite. Sí, muy guapo, hermano de Charlie de Magneto. Efectivamente, Regiomontanos. Regiomontanos los dos. Los dos retirados del espectáculo, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido. O no sé si el Charlie estuvo en el reencuentro. Yo no lo he visto. Según yo no lo he visto. Pero no sé. Igual y no lo reconozco. Oigan, ah, de lo de Vivi Gaitán ahorita que decías. El fin de semana ya ves que Arad de la Torre estuvo con Jordi. Entonces contó que cuando vivía allá en, en, en donde, en Mérida, creo. No, en Tabasco. No, no, en Mérida o en Cancún. ¿Quién viví? Arad de la Torre. Ah, Arad. Y entonces estaba él allí y trabajaba en un McDonald's. Y ya ves que en los McDonald's los van turnando. Sí. O sea, un día te toca la caja, pero un día te toca hacer la Big Mac, pero un día te toca el heladito. Y así, y ese día le tocó, eh, limpiar. Le tocó, eh, darle que dure con el, con el este trapeador que estaba el trapeando. Y de repente pasan unos pies. Y luego pasan otros. Y ya, ay, pues quién me está pisando aquí. Vivi Gaitán. Llegaron los timbiriches. Y él todavía no era famoso, obviamente. No, no, no. Y él así de, maldita sea, yo los hubiera podido atender en la caja. Y no le tocó. Y lo vieron con el mandil barriendo. Sí, pobrecito. Y no se pudo acercar. Es que te llevas unas, 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 unas anécdotas cuando estás. Yo trabajé en un Taco Bell. ¿A poco? En San Francisco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En Taco Bell. El Taco Bell. Oye, pues eso pasó. Bueno, volviendo a Flavio César. Antes de eso, Alex Lerín dice, si la Chapoy hubiera dicho gracias al corona y ya no hay tal programa, ya lo hubiera sacrificado. Saludos, chicos. Alex, ¿cómo crees? ¿Eh? Se ve que, bueno. ¿Qué? ¿Me está tirando? Sí, te está tirando. Me está tirando. Hacía mucho que no te miraba, Alex. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu nativo. Saludos hasta los angeles. Oigan, bueno, volvemos al punto de Flavio César. Que parece que no vamos a terminar nunca con Flavio César. Resulta que se volvió cristiano y entonces él dijo, ni más. Yo ya me voy, ya no voy a estar cantando, ya no voy a enseñar los cuadros. Pero fíjate que está muy conservado. Y ahí te voy a poner en la pantalla, justamente, la imagen más reciente de Flavio César. Esta es la imagen, este video lo subió el fin de semana, el sábado para ser exacto. No, no, el domingo fue primero de noviembre, ¿verdad? Es el domingo. El domingo subió este video a través de unas plataformas donde promocionan libros cristianos, música y todo esto. Y míralo, ahí está. Así es como luce actualmente noviembre del 2020. Flavio César, sex symbol de los noventas en las telenovelas. ¿Cómo la ven? ¿Qué está diciendo? Te digo que promocionando el, ¿cómo se llama? El cristianismo. El libro. Ah, un libro. El libro, exactamente. Ahí está. Pues ya con unos añitos, pero pues sigue bastante bien, ¿no? Sigue igualito. Bueno, no igualito, pero obviamente. Pero no. De 30 años, pues sí marcan. Sí, porque ¿cuántos años tendrá ahorita? Pues que tendría unos 20, 21 en aquellos años y eran unos 25, 48, 49. Como 50. Ponle tú. A ver quién sabe la edad de Flavio César, cuántos años tiene, quién es ese, se preguntan aquí. ¿Cómo que quién es ese? Yo creo que es alguien muy joven. No, pues la gente muy joven no sabe quién es. Es alguien muy joven. Flavio César, cantante de los noventas, dice Carmen Pérez. Sí, no me gustaba mucho, pero sí son de mis tiempos, dice Juan Gutiérrez. Fabiola Mendoza, me acuerdo de Flavio César en Agujetas de Color de Rosa. Carla Herrera, dicele a mis comentarios. Carlita, ¿qué nos dijiste? Muchas gracias por escribirnos. Daniel Esteban, no fue por jurado, que no fue por jurado los TV y novelas.